Juventud de Santiago, la noble, con la antorcha y la diestra hacia el bien, procuremos unir horizonte, que nos guía una estrella hacia el norte, por camino de amor y de fe, la consigna es marchar adelante, nuestra escuela normal es la voz, y descubren su frente los grandes, al mirar su pasar palpitantes, caravana inflamada del sol, adelante, adelante, lo reclama el corazón, adelante, adelante, lleve el viento la canción, adelante, adelante, nos hermana la ilusión, de vivir la edad primera, patria y Dios nuestra bandera, lleve el viento la canción. Con cariño inefable de madre, nuestra escuela normal se vistió, y en el pecho de cada estudiante, formó un verso su nombre admirable, musical memoranza de amor, en sus aulas, cimientos de historias, renovó su venero la luz, y encontró la palabra entre sombras, transparencias de nuevas auroras, con los labios de la juventud, adelante, 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 nos reclama el corazón, adelante, adelante, lleve el viento la canción, adelante, adelante, nos hermana la ilusión, de vivir la edad primera, patria y Dios nuestra bandera, lleve el viento la canción, lleve el viento la canción. Gracias. 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 Gracias.